En la mañana de hoy en el Consejo Municipal de Tuluá se presentó el proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan alivios tributarios al sector nocturno de Tuluá. Viendo la afectación que ha tenido el sector comercio, en especial los que laboren en la noche principalmente, la Alcaldía de Tuluá presentó un proyecto de acuerdo con el objetivo de otorgar alivios tributarios temporales con el Impuesto de Industria y Comercio a establecimientos de comercio afectados por la pandemia del COVID-19 como bares, gastrobares, discotecas y restaurantes. Con este proyecto de acuerdo presentado el día de hoy al Honorable Consejo Municipal de parte del doctor John Jairo Gómez Aguirre a través de la Secretaría de Hacienda, queremos darles exención no cobrando intereses a aquellos establecimientos como los restaurantes, gastrobares y discotecas, que son los que están enmarcados en estas actividades económicas. Queremos decirles que para ellos que no han podido presentar su declaración ni han podido pagarla, no les cobraremos intereses a partir de ser sancionado el proyecto y hasta el 31 de diciembre de 2021. 0% de intereses. Y al capital de su Impuesto de Industria y Comercio establecimos para tres años grabables, 2020, 2021 y 2022 años grabables. Recordemos que allí es donde se ejerce la actividad económica, que la van a declarar el año siguiente. Allí establecemos que aquellos que demuestren igual o mayor al 50% para estos tres años, la reducción en sus ingresos tendrán la rebaja del 40%, 25% y 10% para estos tres años. Y aquellos que demuestren la reducción en sus ingresos entre el 25% y el 49.9% para estos mismos tres años grabables, 2020, 2021, 2022, años fiscales, 2021, 2022 y 2023, tendrán la reducción del 20, del 15 y del 10 en capital de la declaración de su Impuesto de Industria y Comercio. La documentación es presentar de parte de un contador, un revisor fiscal acreditado con su tarjeta profesional, Junta Central de Contadores, esos ingresos donde muestren la reducción referente al 2019, que es el parámetro que estamos tomando hoy para estas tres vigencias donde vamos a dar estas exenciones y estos alivios tributarios. Lógicamente el registro mercantil, la representación legal vigente, la solicitud a la Secretaría de Hacienda y la declaración del Impuesto de Industria y Comercio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.